Flujo de Proceso de Salida de Almacén El flujo del proceso de salida debe incluir los siguientes pasos como mínimo. Primero, designe un área de empaque. La ubicación de empaque en su almacén debe funcionar como una máquina bien engrasada. Las estaciones de empaque deben incluir números de SKU, escáneres de códigos de barras, impresoras de etiquetas y materiales de empaque, además de la computadora para completar los pedidos. Asegúrese de que sus estaciones de embalaje estén siempre bien abastecidas en envases de comercio electrónico para evitar retrasos. Segundo, designe un área de preparación de envío. Este es el lugar donde los paquetes completos están listos para ser cargados en un camión. Los conductores pueden comenzar a cargar paquetes tan pronto como lleguen porque su almacén está organizado de manera eficiente. Tercero, supervise las notificaciones de envío y entrega. Su sistema de gestión de almacenes WMS proporcionará una interfaz para ver qué productos se han enviado y cuáles están pendientes. Algunos WMS también proporcionan notificaciones cuando los clientes reciben sus pedidos. Esto elimina la comunicación de seguimiento excesiva sobre los paquetes. En caso de que un paquete tenga problemas, comunícate con tu transportista para obtener más información. Cuarta, actualice sus registros. El flujo del proceso de salida debe incluir la documentación de los productos que salen de su almacén y a dónde fueron. Ya sea que el personal maneje esto manualmente o que un programa haga la mayor parte del trabajo, necesita una prueba escrita de todo el trabajo terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!